hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy Gabriel Vici y hoy vamos a hacer este santuario que se llama Maya Amp este santuario es encontrado acá justamente acá yo me vine acá hasta esta torre de mapeo de las ruinas de Umbra y desde arriba planeé hasta acá y ahí llegué hasta el santuario Maya Amp se llama así que bueno vamos a activarlo vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer que sea fácil si es difícil aunque hasta ahora todos los santuarios me han parecido algo fáciles hubo uno un par que no sabía qué hacer pero era porque no sabía qué disparar con flecha hacia ese... hacia ese... hacia ese coso amarillo ok bien tenemos que ir hasta allá quitarle la piedra a nuestro amigo Golem malvado Pentra Rock un inocente del del sacrificio humano cristiano apostólico de todo lo que tenemos que hacer pam 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 Nuestra cosa, a punta de cohetes Aquí está este señor tetrarroque Mordoraroque Vamos a meterle un flechazo ahí, otro flechazo ahí, otro flechazo ahí, otro flechazo ahí Y por último un flechazo más Que con eso ya debería de caerse Y de desarmarse ¿Verdad? Vamos por esta pieza de acá Le damos unos pequeños golpecitos ahí Hasta que se muera Y ah, ya se murió Eso fue muy fácil Muy fácil, muy fácil Vamos a agarrar todas nuestras esferas Esferas esferosas Vamos a ponerle a esto de acá Vamos a ponerle esto de acá Vamos a juntarlo con esto de acá Y esto no lo podemos juntar con esto No lo podemos juntar con esto, pero sí con esto Y tenemos un coso nuevo ahí Y ahora Y ahora Vamos a agarrar con esto Esto de acá No le den, no le den, no le den Esto es muy fácil Vamos a pegarlo ahí arriba Vamos a agarrar todos estos cohetes Y los vamos a unir todos aquí abajo Sí Aquí vamos a hacer un Una cosa muy loca Vamos a ir todo para allá arriba Vamos a ir todo para allá arriba Vamos a agarrar este acá Y este también acá Acá Y él también Acá Vamos a pegarlo acá Ahí Y ahora Nos llevamos todos aquí arriba Lo dejamos aquí Nos vamos a subir acá Y este de acá Lo voy a pegar también de este de acá No No, ahí no Ok Esto lo voy a pegar de acá Pero de ahí no Caral, el filho Ay Vamos a dejarlo acá Entonces tenemos Nos vamos a pegar uno solo ahí Vamos a pegarle un Acá Lo voy a llevar bien alto Hasta acá A ver Hasta acá nos llevó Ok Ok Vamos a agarrar otro de este Y lo vamos a pegar de la misma manera Vamos a... Con esta ultramano Lo vamos a agarrar Lo vamos a pegar Hacia arriba Sí Ahí Vamos a darle un Eh Correcto Eh Ya con eso estamos Y ahora con estos O sea que yo no quiero utilizarlo Todo Porque siento que se Nos vamos a quedar sin eso O sea Antes de Voy a agarrar uno solo Ah Y lo voy a apuntar hacia donde nosotros tenemos que ir Que es hacia allá Lo pegamos acá Voy ¿Por qué? ¿Por qué se gasta la energía solo? Significa que se está cargando Ok Ok Ok, ok, ok Ok Justo acá llegamos Justo acá llegamos Y llegamos Ok Vamos a agarrar otro cohete Pero esta vez lo vamos a apuntar hacia abajo Vamos a agarrar otro cohete Pero esta vez lo vamos a apuntar hacia abajo Pero vamos a pegar ahí ¿Qué pasa? Mirá Se está cargando Eso significa que está agarrando más poder ¿O cómo? No entiendo No entiendo Uh, uh, uh Eh... Creo que ahora sí lo hice mal Porque dejé todas mis cosas allá Ok Vamos de vuelta Ahí está Vamos a sacar uno de esto Es lo más fácil Vamos a sacar uno de esto Y uno de esto No, uno solo Uno solo Ahí Por favor Aquí Vamos a pegar Uno de este aquí Sí Aquí Y Y Vamos a pegar Este de acá Este de acá Este de acá Aquí Ahí está, centralito Dale Y con esto vamos a llegar allá Ahí vamos señores, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos, no se crean que esto va más rápido de lo que ustedes piensan Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Si yo lo tengo aquí, ya llego O bueno, ya casi Voy a poner un poquitico más Voy a poner un poquitico más Yo creo que ahí estamos Bueno Muchas gracias Deja esto por acá Ahí está Con eso ya tendríamos El santuario Gracias por haber ofrecido el santuario Bla 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 Acá llevamos esto aquí Subimos, bajamos, agarramos Tenemos, cuidamos Y con esto ya tendríamos el santuario pasado Esta parte fácil Esto nada más correr Agarrar acá lo que nos va a dar esto Que nos da Un cetro mágico poderoso Interplanetario De los planetas planetosos Y esto lo vamos a poner acá Y ahora Vámonos para allá arriba Que nos den lo que nos tienen que dar Nuestro orbe de luz de salud De última generación De resultados paleolíticos De los paleontólogos De los palientelos Y bueno Ya con esto terminamos Así que bueno, nos vemos Hasta luego